Hola que tal, bienvenidos a este canal, este video es la continuación del video anterior titulado 3 acordes básicos para principiantes, espero que les sea de utilidad, ya saben si tienen alguna pregunta, algún pedido, alguna sugerencia, lo pueden dejar en la caja de comentarios, si el video te sirve puedes suscribirte si les parece. Corresponde ver ahora 3 acordes continuando el video anterior, que serían los acordes de MI, FA y SOL, 3 acordes mayores. Entonces nuevamente vamos a ver 3 formas para poder tocar estos acordes de manera rápida, ya que hemos visto los métodos en el video anterior, son 3 posiciones, vamos a ver otras posiciones en trastes menores, que nos van a permitir tocar mucho más rápido que lo que fuera aquí, porque en realidad las posiciones que están en los trastes mayores son similares a las posiciones que están en los trastes iniciales, ya que a partir del traste 12 empieza a repetirse nuevamente la secuencia, como ya mencionado en el video anterior. Entonces los 3 acordes como dije van a ser el acorde de RE mayor, FA mayor y SOL mayor. Bien, comenzamos con el acorde de MI mayor. Esta posición es la posición que todos conocen, una de las posiciones que se aprende al inicio. Similar al video anterior voy a colocar de mi izquierda la posición del acorde para que sea más fácil ubicarla. Bien, entonces la primera posición sería la posición más común, la posición de MI mayor. Siguiendo la regla vemos que en la quinta cuerda es la nota DO, la nota RE y esta sería la nota MI. Entonces haciendo nuestra doble cejilla tendríamos aquí el acorde de MI mayor pero utilizando la posición del séptimo traste ¿cierto?, guiándonos de acuerdo a lo que habíamos mencionado en el video anterior. Listo, esta sería nuestra segunda posición. Igual voy a colocar aquí en la parte izquierda la forma del acorde para que sea más fácil su digitación. Bien, la otra forma sería si vemos nuevamente como había dicho las notas se empiezan a repetir. SOL, LA, SI y continuamos ¿cierto? Entonces podríamos armar el acorde, podríamos formar la digitación en esta zona del mástil pero no vamos a utilizar esa posición. Vamos a utilizar el hecho de que el DO, como hemos visto, tiene esta forma. Si nos damos cuenta, esta forma podemos trasladarla un poco más hacia trastes mayores. De esa manera, si aquello es DO tendríamos aquí un DO sostenido, aquí habría un RE, RE sostenido, MI, MI y eso es lo que queremos justamente. Aquí es un MI. Sin embargo debemos de tener en cuenta que cuando hacemos la digitación de DO, aquí hay un límite que es la que la cejilla, la cejilla está limitando aquí. Entonces tenemos que imitar esta cejilla pero con el dedo. Entonces habíamos dicho DO, DO sostenido, RE, RE sostenido, MI. Pero la cejilla debe ir acá. Entonces tendríamos esta posición para el acorde de MI mayor. Utilizando esta forma, guiándonos de la posición que teníamos al inicio, que era la posición de DO. Entonces tendríamos esta posición para MI. Con esta sería tres. Y la última, que aprendimos, que sería esta de acá. Igual voy a colocar el acorde en la parte izquierda para que sea más fácil su digitación. Con esta tendríamos ya las tres posiciones para el acorde de MI mayor. Si vamos al acorde de FA, este es FA, FA mayor, siempre es con cejilla. La segunda posición, como habíamos visto ya un poco más sencillo, si este es MI, entonces el siguiente sería FA rápidamente. FA. Entonces ya tenemos dos posiciones para el acorde de FA mayor. Y como es si teníamos ya pensado, si teníamos aquí en esta posición un MI mayor, entonces lógicamente aquí sería la posición de FA. Siempre imitando la cejilla que está aquí con nuestro dedo. de esa manera tendríamos el acorde de MI mayor. Entonces tenemos tres. La primera, la segunda, y nuevamente DO, BO sostenido, RE, RE sostenido, MI y una más FA. Imitando la cejilla, la tercera posición para FA mayor. Muy bien. Entonces ya estamos listos con dos acordes. Pasaría al tercer acorde que sería el acorde de SOL mayor. Esta es la posición que todos conocemos. Claramente habíamos tenido aquí MI, FA, FA sostenido. Entonces en esta posición y tocando en el traste 12 justamente, una combinación del traste 10 y el traste 12, justamente porque la nota de aquí en la quinta cuerda es SOL, tendríamos el acorde de SOL mayor en esta posición. Utilizando los trastes 10 y 12. Entonces hasta ahí tenemos dos. Nuevamente lo repito. DO, DO sostenido, RE, RE sostenido, MI, FA, FA sostenido y SOL. Nuevamente tenemos la posición similar a la posición de DO al inicio. Imitamos nuestra cejilla y tendríamos esta posición de SOL mayor que nos va a ser muy útil al momento de tocar algunas melodías. Tenemos entonces nuevamente tres posiciones. SOL mayor, la que todos conocemos. La otra que es utilizando los trastes 10 y 12 que están aquí. Y la última o tercera que sería utilizando la posición formada a partir de DO mayor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.